¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Kirby Triple Deluxe. Bueno, estamos en el nivel 4 Ruta Recóndita y vamos a entrar. Ya sabéis que como siempre vamos a ir haciendo 3 niveles cada día, así que vamos allá sin más dilación a la etapa número 1. ¡Qué guapo eres, Kirby! Es achuchable. Ven, hombre, ven. ¡Ay, pero así no vengas! Ven, así. Así me gustas más. El de la lanza mola un montón también. Esto va a venir hacia mí. ¡Muajajajaja! Yo puedo con todo. Bueno... Ah, no. Que está... Que no está... ¡Uy! Me he caído. Ven, ven. Ahí te quedas. A ver si hay algo por aquí. Ahí hay una puertecilla. ¿Y plátanos? ¿Y plátanos? Voy a ver si por donde me caía antes hay algo o no, ¿vale? Ah, sí. Mirad, hay un llavero. Simplemente. Bueno, está bien. Vaya, hombre. Ya ha resurgido este. Bueno, vamos a meternos por esta puerta. A ver qué tal. Mola porque el lancero también corta este césped que hay por aquí. La piedra. Ya sé que la piedra es muy buena, ¿vale? Porque algunos me dijisteis... Vete con la piedra que es muy buena, tal. Sé que la piedra es muy buena, pero... Vamos a matar... ¡Ay, que me ha engasado! Este Hercross. Mira, que se queda tonto. Venga, Kirby. Aprovecha. Acércate. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Fuera! Lo voy a absorber, ¿eh? Siempre absorbo al que me viene. Ahora somos Kirby Hercross. Ahí está la puerta. Mira, detrás de estos arbustos está la puerta. Vamos a ver si hay algo por aquí. Hay varias. Bueno, pues vamos a ir por esta. Porque si estaba detrás de... O sea, si tenía llave, será porque hay algo bueno tras ella. Vale. Esto tiene una estrella. Normalmente las que tienen una sola estrella es porque... Vale. Vale, 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 vale. Un poco más aquí. Un poco más aquí. Un poco más aquí. Por arriba no hay nada, ¿verdad? No. Ajá, ajá. Vale, ahora sí que habrá algo por arriba. Vale, hay otro de 8 toneladas. Que ahora será para este. Espérate que la calibre. Porque esto enseguida se descalibra. Ahí. ¿Verdad? Sí. Ahí estamos. Bien. Un sol. A ver si es el primero. Sí que lo es. Perfecto. Venga, pues para afuera y a la siguiente puerta. Vale, sí. No, no hay nada más por aquí. Vamos a entrar por aquí. Y a seguir un ratito. Venga. Lo siento, coso. El de las hojas también me mola. Pero este hercro es tan bien. Bueno, es que en realidad molan todos. Cada uno tiene su cosa. ¿Por qué hay algo por aquí arriba? Pues algo habrá, ¿eh? Mira, un llavero. Un llaverito. Fuera, fuera. Fuegos artificiales. De bichines. A ver, vamos a ver esto cómo es. ¡Ay, cabrón! Me golpeo. No quería yo que me golpeara eso, ¿eh? No. Me había parecido que se podía romper eso, pero no. Esto no sé cómo es. No sé cómo, no sé cómo lo tendría que atacar a este. No sé cómo lo tendría que atacar a este para que me dé la llave, la verdad. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque en cuanto me acerco se va. Entonces este no sé cómo lo tengo que hacer. No lo sé, no lo sé. Porque no se me ocurre nada, ¿vale? Porque esto está en otro plano, ¿sabes? No lo puedo reventar. No puedo, no. Míralo, es que en cuanto piso aquí, se va. ¿Veis? No lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Y el próximo, pues... Si no, vuelvo. Porque es que eso seguro que me daba para... Para algún... Para algún sol, ¿vale? Pero es que claro, no lo sé. No tengo ni idea de cómo... De cómo tengo que quitar ese bichín. Así que na. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, arquero. Me molas mucho, pero... Hoy llevo el hercroft que también me gusta mucho. ¡Uy! ¡Quita, quita, quita, quita! Así. Ay, mira, ahí hay un... Hay un llavero especial ahí. ¿Dónde vas, hombre? Aquí también hay algo. Una vida. Nunca es toda vez más tener vidas. Ale, sí. A lo bestia, Kirby. Tú, a lo bestia, ¿eh? Así me gusta. Ven, plantita. Así. Combo. Bricker. Un llavero especial. Y una puerta. Vamos para allá. Adelante. El pollo. El pollo también mola. Pues que en realidad molan todos. Excepto el de las bombas no me gusta nada. El de dormir no hace nada. Pero los demás yo creo que todos molan. Todos tienen lo suyo. A ver dónde me lleva esto. ¡Anda! Así que había un lancero ahí escondido. Y otro hardcross ahí. A ver, Lira. Mierda. Es que estaba claro. ¡No! Mi hardcross. Por favor. Es que soy tonta. ¿Qué le vamos a hacer? Nací así. Yo no tengo la culpa. A ver, que pase este. Que pase. Este será el tercer sol. Porque seguramente el segundo. Sea el de... El del cosito que... Quita, hombre. Que tensarto. Vamos. Vamos. Cuidado ahí. Cuidado. Es que por hacer el ataque ese, Kirby. No pasa nada, eh. Aquí me puedo recuperar. Y por aquí no hay nada más. Así. Ya está. Hemos pasado el nivel. Más o menos. Pero bueno. Por lo menos hoy no estoy tan manca como el otro día. Que el otro día estaba muy despistada. Yo no sé por qué. Vaya, hombre. Va. En esto sí que soy manquísima. En esto soy horrible. Mira qué cara de fastidio va a poner Kirby. Ah. Esta lira es manca. Pica Waddle Dee. ¿Qué más? Kirby en cañón. Waddle Dee de oro. Pues bien. A ver qué más. Vámonos a la etapa dos. Ya sabéis que vamos a hacer siempre tres etapas. O bueno, dos. No sé. Tres. En principio tres. Aquí ya no... Aquí ya no estoy yendo yo a por todos. Porque sé que es jodido encontrar todos los soles. Entonces. Vamos a pasar por el aro de pinchos. Es que quiero esto. Que me da vidas. Así que está bien. ¿Sabes? Tranquilidad. ¿Eh, bichines? Os mataré a los dos para que no tengáis celos el uno del otro. Venga. Una estrellita. Esto seguro que si me iba por arriba había algo. Además seguro. No. No me lo muestra, pero... Fuera. Fuera todo el mundo. No. Por arriba no hay nada. Uy. Casi me da el pez, ¿eh? Ah, vale. Que están... Que están... Digo, uy, que rayada. Pero no. Están para abajo. Están en otro plano, me refiero. Los cacharricos. A ver, venga. Que esto es un poco lioso con las estrellas. Lo sabía. Estaba muy arriba la estrella. Digo, seguro que hay algo por abajo. Y sí. Había algo por abajo. Bueno, espérate. Que Kirby se... Que Kirby se pone... Se pone motivado. Un sol. ¡Ay! El primero. Vale. Vamos bien por ahora entonces. Nada, Kirby. Nada. Y ahora sí vamos a continuar. Venga para arriba, campeón. No me gustan nada las pantallas de agua. Me come, me come, me come, me come. Ay, es que estas anguilas... No me he comido, menos mal. Algo me darás. Creo que es mejor el flan. Creo que recupera más vida el flan. Ninja o lanza. Me he quedado con este. Tú me molestas. Uf. Vamos a ver si hago combo. Eh. Mierda lo... Gilipollas, lira. Gilipollas. Así, así. Es que soy tonta, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Quita pa' allá. Así me gusta. Y ahora lo vamos a absorber a él. Y soy entrenador Kirby. Quiere luchar. Un batido. Ah, sí. Es que esto podría haber pasado por encima con la rueda. Pero bueno. Como soy así de lista, pues es lo que hay. La rueda es muy buena. Es muy buen ataque también. Llevo un flotador. ¿Veis? Camina por... Camina sobre las aguas la rueda. Así, así. Venga, festival del humor. Venga, hombre. Sube pa' arriba. Que quiero ir por aquí a ver qué hay. Quiero mi rueda. Vale, ahí hay una puerta. ¿Y por abajo entonces? Vamos a pasar volando. Que es mucho más seguro. ¿No puedo pasar por ahí? No. Un donut. Ah, vale. Pues por aquí tengo que pasar con las ruedas. Si no, no paso. Pasa, corre. Ajaja. Hay un sol aquí. Chupi. El segundo. Sí. El segundo sol. Ala, métete pa' ahí, Kirby. Ya está. Vamos a ver. Esto nos va llevando la corriente. Así que pues tenemos que... Ahí hay un llavero. Cuida, 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 cuida. Que estos cacharros son muy peligrosos. Los odio, en realidad. Vamos a ver si podemos pillar. Eso es. Que aquí seguro... Seguro, seguro que había algo. Mirad lo que había. La última piedra solar del nivel. Venga, Kirby. Muy bien. Aquí también había un llavero. Que se veía desde... Desde fuera. Y aquí está el final de la pantalla. Bueno, no hemos jugado tan mal, eh. Podría haber sido peor. Bueno, prefiero no quedarme al 1. Pero llegar por lo menos un poquito más allá. En el 3. Bueno, pensaba que iba a llegar hasta el 2. Pero bueno, no da igual. ¿Qué cuqui que eres? Me dan donos por ser tan guapo. Un Kirby salvaje apareció. Un Kirby micro. Punky. Kirby cuchillo. Y ya está. Y nos vamos a la siguiente etapa del nivel. A ver qué hay. A ver qué hay aquí. Ojos. Ojos que me miran. Vale, Kirby. No te motives. Venga. Ala, salta. Qué mal rollo, ¿no? A ver, vamos a romperlo todo. Anda, mira, se lleve un bicho. Vamos a ver. Nos tenemos que meter en ese castillo. Oh, esto es lo que me quita las habilidades. Bueno, pues nada. Hay que fijarse en el espejo, ¿vale? Porque veis, aquí hay bichos. ¿Pasa? Eso es. O hay, aquí hay un muro que no me deja pasar. ¿Veis? Hay que mirar en el espejo. Porque aquí no se ven las cosas que hay. Abajo estoy viendo un llavero, pero no sé cómo se llegará. A ver, cuidado. Cuidado que te da. Vale, lista, lira. Aquí me quitan las habilidades, ¿vale? No sé cómo se llegará al llavero de abajo, la verdad. Cuidado que hay pinchos, ¿eh? Lirita. Eso es. Tira para ahí, tira para ahí. Aquí hay un bicho que me voy a comer. Y aquí hay un cocido madrileño. Yo que sé qué será eso. Me deja un llavero, pero no sé. Mi rueda. Ahora me la devuelven. Vale, vamos a abrir. Pero quiero ver también lo que hay arriba. Vale, pues para ver eso no quería. Ese que se puede absorber y explota una vez. Pero teniendo la rueda... Os atropello, os atropello, os atropello a todos. Cuidado, que eso es peligroso, ¿eh? A ver, cuidadito. Mira, mira cómo la cagas, lira. Mira cómo la cagas. ¿Y esa momia? Vale, eso no me lo puedo comer. Eso no lo sabía yo. ¿Cómo? Soy el de bomba, que no me gusta nada, pero bueno. Como no me gusta nada... Pues me quedo sin nada por no gustarme ese. En fin. Ahí hay una puerta de estrella. Vamos a comernos a este que es eléctrico. Soy un poco manca, me voy a comer este flan. Ah, sí. Eso es. Este no sé si lo habíamos visto. Madre mía. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a entrar por esta puerta, que aquí tiene que haber una estrella, ¿eh? Y nos vamos a dejar de tonterías. Ay, estoy un poco jodido. Ya lo sé, Kirby, lo siento. A ver, esto supongo que habrá que petar esta. La estrellita. Esto. Y ahora esto. Eso es. Y aquí hay una piedra solar. ¡Ay! La primera. Vamos bien, entonces. Vale. Y ya no hay nada más aquí, así que nos vamos. A ver, y con cuidadín, ¿eh? Con cuidadito y con amor, por favor. Jodiles. Así. Pero, ¿qué haces? Ahora me ha fallado, ¿eh? Ahora me ha fallado porque no me ha dejado. Ya, ya lo sé. Bueno, aquí me quitarían la habilidad. Aquí hay que tener cuidado. Bueno, no pasa nada. A ver si encontramos algo para recuperar vida. Me voy a comer a estos bichos. A ver, en las escaleras hay pinchos. Estos no van nada, así que nada, nada. Mira, aquí me puedo recuperar. Y recupero bastante esto. Bien, menos mal. Ven, Koso. Así, mato a este. Ahí hay una llave. Vamos a ver. Cogemos la llave. Pasamos. Pasamos. Y pasamos. Bien. Bien, bien, bien. Aquí hay otra piedra solar. ¡Ay! Sube para arriba, precioso. Eso es. Aquí me podrían dar un... Me devolverían mi habilidad, pero como soy así de inteligente, pues... Pues no tengo habilidad. Tres momias ahí, madre mía. Ahí está la puerta con la llave. Y aquí está otra puerta. Voy a ir primero por la de la llave, porque me imagino que será algo bueno. Tú, quietas, ¿eh? Momias. Quietecitas. Esto se va a despertar o algo. No lo sé, pero no me inspira en ninguna confianza. ¡Oh, la hipernova! La hipernova. ¡La hipernova! ¡Hi! ¡Yuhu! Me voy a comer estatuas. Tengo hambre. ¡Ay, mierda! Lo hice mal. No, no puedo comérmelas. Esta sí me la puedo comer. ¡Ah! Porque tiene un fantasma dentro. ¡Niam! Esta también. Tiene un fantasma dentro, pues me como todo. La armadura, el mazo y el fantasma. Y me cuelgo de ahí. Me falta la llave. Así que estás viva, ¿eh, armadurita? Pues te como. Eso es y sale la llave, ok. Vamos, pues. Me encanta la hipernova, en serio. Es brutal. ¡Libros! ¡Y platos! Venga, para el siguiente punto. Esta se despierta. Venga, pues. Cómetelo. ¡Niam, niam! Una piedra solar para mí. ¡Ay! Bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. No se despierta ninguno más. Pues adelante. Esto parece Hogwarts. Por lo menos. Un plato volador. Un sándwich. Un montón de cosas. Da igual. Topa adentro. ¡Mmm! ¿Cuántas puertas pintadas? Vale, esta no. ¡Jolín! No acierto, ¿eh? No sé cuál será. Ah, bueno. Espera. Ah, no. Eso es por el otro lado. A ver. Es que no se ve nada. Y no parece... No hay ninguna que parezca diferente. Ah, eso digo yo. A ver, leches. No sé si hay alguna que sea diferente, la verdad. Nada. Yo creo que esto está aquí para trolear, ¿eh? Simple y llanamente. Yo creo que eso está ahí puesto para trolear y ya. O bien que tengo que hacer esto. ¡Ah, jaja! Vale, es que tenía que hacer esto. Y yo ahí perdiendo tiempo como una idiota. Y ese sol, quiero cogerlo. Ven para acá, sol sol, sol sol solito. Bien. Bien. He logrado todas las piedras solares de la etapa 4-3. Vale. Qué tonta estoy, ¿eh? Ahí perdiendo el tiempo con esto. Vale. Pa' adentro. Esta sí que es la verdadera. ¿Qué es eso que no me inspira confianza? Ah, bueno. Mirad, aquí ya está el final del nivel. No hay nada más. Así que ya está, chicos. ¡Eh! Espera. Todavía no está. Me ha quitado la puerta. Ahora es un poco pedorro, ¿eh? Pues te comeré. Te escondes donde te escondes, yo te comeré. Así que un jarrón volador, ¿eh? Ven, ven. Ven, que te como, ven. Sí, sí, sí. Escóndete, escóndete. Un reloj. Cucú. Ven, ven, ven. Que te como. Ah, vale. Es cuando sale. Vale, vale, vale. Pues el reloj para mí. Me lo como. Ahora un cuadro. Ah, 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 ah. Ven, ya vendrás, ya. Ah, sí, así te como, así. ¿Qué? ¿Dónde te vas a esconder ahora? En el piano. Estaba claro que ibas a tener el piano. Dios, un piano con dientes. Ay, no me gusta. Venga, cae ya. Que te como. Así te como, así. Así, así, así. Tenía que ser desde detrás del piano. Ven, ven, ven. Fantasmita, que te voy a comer. Ñam. Devuélvame mi puerta. Eso es. Así me gusta. Pues me voy. Hi. Tan cute. ¿Cómo puedes trolear a una cosita tan bonita? Ah, sí. Bueno, esta vez no me ha salido tan mal. Mire, llego, ah, al 2. Un poquito más si hubiera llegado al 1. Pero bueno, tampoco está tan mal el 2. Hi. Un montón de estrellas, recuperación suficiente. Bueno, está bien. Está muy bien. Iu. Y bueno, nos quedan 3 niveles para el próximo día. Porque por hoy ya vamos a ir dejándolo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Me atacan y no me entero por qué. Bueno, soy Lira. Y me están atacando aquí en Chill of Light. No sé por qué extraña razón. Vale, bueno. Me estaba poniendo los óculi. Y en cuanto me los quité, pues... También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.